El Torneo Municipal de Voleibol Femenino ya ha dado inicio, un evento deportivo el cual busca mostrar la calidad e interés que hay hacia este deporte en la ciudad de Barranca Bermejo. Bueno, hasta el momento tenemos 25 equipos, 18 del nivel 2 y 7 del nivel 1, es más la categoría competitiva. Lo organiza el Club Master Volley que coordino yo, que dirijo y que pues actualmente es el 14º torneo que realizamos en la ciudad. Jorge Alirio La Verde, instructor principal del Club Master Volley y organizador del evento, comenta acerca de la importancia que tiene esta actividad y comparte los horarios en los cuales se desarrollan los partidos. Siempre desarrollamos entre el día viernes y el día domingo y los festivos, los viernes desde las 7 de la noche hasta las 10 o 11 de la noche que terminemos la jornada y los sábados igual de 7 a 10 y los domingos desde las 9 de la mañana hasta las 10 o 11 de la noche que terminemos el evento. El evento de voleibol se desarrolla en diversas canchas de la ciudad, esto para tener diferentes escenarios en los cuales disfrutar el deporte. Bueno, les tenemos la invitación muy cordial a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que nos acompañe en las diferentes polideportivas de la ciudad, en la cancha de Cotraeco, en la cancha de Olaya Herrera y en algunas ocasiones vamos a la Blanca Durán de Padiche. La próxima fecha será el día viernes, el próximo viernes 16, 17 de febrero y también se jugará viernes, sábado y domingo. De esa forma, todas las personas que deseen ver estos partidos femeninos están cordialmente invitados a asistir.